Buenas tardes chicos. Hoy quiero tocar un vídeo bastante interesante. Creo que, bueno, lo primero de todo vamos a saludar a todos los compañeros que nos están viendo, a todo el usuario avanzado, a los profesores y a los estudiantes del instituto. ¿Vale? Hoy vamos a tocar un tema que creo que prácticamente no existe nada en la red y vamos a hacer un poco un esfuerzo de... yo creo que este va a ser un vídeo bastante pionero, por no decir el único, sobre el tema de los diferenciales para los cargadores de vehículos. ¿Vale? Ya veréis por qué lo digo. No hay nada, prácticamente he buscado por toda la red y me he tenido que descargar todo lo que es la normativa, lo que son diferenciales de corriente continua y alterna. Y si os quedáis hasta el final, vamos a hacerle... vamos a hacerle unas pruebas al diferencial con el Kyoritsu. ¿Vale? Vamos a hacer un poco primero de introducción, unos minutitos, para entender un poco de lo que estamos hablando. Recordar un poco que la ITC-BT52, ¿de acuerdo? No me lo estoy inventando. Establece como la guía como que se pueden instalar dos tipos de diferenciales. Salvo cuando la protección con contactos se realiza por separación eléctrica, mediante... en cada punto de conexión debe estar protegido mediante su propio diferencial, que será como mínimo de un tipo A. Con una corriente diferencial residual no superior a 30 miliamperios, ¿vale? Que es el caso de este. Los dispositivos... aquí vienen ya referencia a la normativa. Cuando la estación de carga de los vehículos eléctricos esté equipada con una toma de corriente o un conector según la serie de la norma tal, tal, o sea, según el tipo 3, ¿vale? Se tomarán medidas contra las corrientes de fuga, tanto de alterna como de corriente continua. Tenemos dos opciones de instalar diferencial. Un diferencial tipo B, ¿vale, chicos? No me lo invento. Un diferencial tipo B o un diferencial del tipo A con una... con una... o sea, con una desconexión de alimentación en caso de corrientes de efecto de corriente continua que no será superior a los 6 miliamperios, ¿vale? Viene reflejado en toda la normativa. Bien, teniendo esto ya como... o sea, teniéndolo esto reflejado ya en nuestro reglamento, supongo que en el próximo vendrá un poco más ampliado, pero ya se contempla en el reglamento. Nosotros vamos a optar por este tipo de diferencial. Primero, por dos... por dos cuestiones importantes. Primero, que si colocamos nosotros en nuestra... en nuestra casa, en nuestro piso, un diferencial del tipo A, nosotros podemos colocar un diferencial del tipo A aguas abajo y con detección de corriente continua de 6 miliamperios porque están dentro de la selectividad. Si nosotros colocásemos un tipo B abajo, primeramente, que es más caro, deberíamos de colocar un tipo B arriba, entonces no guardaría selectividad. Lo ideal es utilizar este tipo de diferenciales, que son más económicos, y pueden guardar selectividad. Ahora, es muy importante que las estaciones de carga de los vehículos o los cargadores de vehículos del tipo 3 no fuguen corriente continua. Primero, porque es peligroso para el ser humano, pero segundo, sobre todo, lo más importante, quizás, es porque pueden llegar a cegar a los diferenciales. Las corrientes continuas que por defecto o de defecto tienden a cegar a los diferenciales que tienen aguas en su línea. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que estas corrientes no se produzcan. Teniendo esto presente, nosotros vamos a hacer un breve repaso. ¿Vale? Un breve repaso. Aquí tenemos las instrucciones de este diferencial. Este diferencial, en concreto, es un diferencial de dos polos, aunque veáis el formato de cuatro polos. Es un diferencial de dos polos. Es de la casa alemana Doepke y es un diferencial de dos polos. Como veréis, tiene un piloto. Tiene su rango de trabajo de 40 amperios y es de una sensibilidad de 30 miliamperios. Y luego, eso en corriente alterna y en corriente continua, tiene una sensibilidad de 6 miliamperios. Luego lo vamos a comprobar con el equipo. ¿Vale? Normalmente, todas las características de este tipo de aparatos, como en cualquier aparato, chicos, siempre las vamos a encontrar en el instructivo. ¿Vale? Aquí vemos perfectamente, ¿eh? Aquí vemos perfectamente cómo nos está indicando. ¿Vale? Que este diferencial actuará según la norma. Ahora la veremos. ¿Vale? Será igual o inferior a 10 segundos y no superará los 6 miliamperios. En el caso de que tengamos 60 miliamperios, será igual o menor a 0,3 segundos. Y si es un diferencial de 300 miliamperios, será menor o igual a 40 milisegundos. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, las características en alternas son las mismas. ¿De acuerdo? Son las mismas. Y los tiempos, aquí ya nos lo viene reflejado. Una vez la intensidad nominal, 5 veces la intensidad nominal. Aquí vemos que una vez la intensidad nominal no debe de superar los 300 milisegundos. Y 4 y 5 veces la intensidad nominal no debe de superar los 40 milisegundos, como cualquier otro diferencial. Este tipo de diferenciales, como veis, están compuestos de dos módulos, uno de corriente continua y otro de corriente alterna. Y actúan a la vez. Como veréis, incluso hasta el fabricante este alemán nos da los tiempos, o sea, la intensidad de rampa, de disparo, a 0 grados, a 90 y a 135 grados. En este caso, esta gente son bastante seria. Tengo que agradecer, en este caso, por gentileza de Hermanos Guijarro, que me ha podido proporcionar este diferencial. Porque si no, la verdad, habría sido imposible el hacer el vídeo. Han tenido contactos con una comercial portuguesa. Y al final, he tenido que buscarlo, como lo oís, he tenido que buscarlo fuera de España para poder hacer el vídeo. Porque aquí no ha habido manera y no han hecho ni caso. Bueno, ya cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace. He contactado con algunas casas, no voy a mencionar nombres, no quiero manchar a nadie. Pero me he encontrado las puertas cerradas. Así que me han llamado y me han dicho que me podían proporcionar este tipo de diferencial. Y muy gustosamente lo vamos a hacer para poder ver en un ejercicio cómo funciona. ¿De acuerdo? Bien, habiendo visto ya el tema, vamos a hacer una introducción muy rápida. Ya sabéis que hay cuatro tipos, aparentemente, de diferenciales. Tipo AC, tipo A, tipo F y tipo B. ¿De acuerdo, chicos? El tipo de carga, como veis, según la norma, IEC 61.851-1, estaríamos hablando de este tipo de carga, en el modo 3. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más? Estas son las dos modalidades de diferenciales. Esto lo he sacado de otra casa. En este caso lo he sacado de Schneider. Efectivamente, me dicen exactamente lo mismo. Que requeriría dos tipos de diferenciales. O un tipo A, ¿de acuerdo? O un tipo A o un tipo A o F con desconexión y detección de corriente continua de 6 miliamperios. Aquí me he tomado la molestia de ampliaros el esquema, para que lo tengáis. Lo he sacado aquí, exacto. ¿De acuerdo? Que se vea bien claro. Como veis, lo que os he indicado aquí en el esquema. Los dos módulos, ¿vale? Bien. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de 6 miliamperios? Bueno, recordad que este es un canal un poco avanzado y vais a necesitar algo de conocimiento de física. ¿De acuerdo? Tendréis que buscar algo más. Lo que sí os puedo decir y os puedo adelantar es que estamos siempre hablando de la onda pulsante, positiva o negativa. Estamos hablando de estos 6 miliamperios. Lo que no es la onda pulsante, sino es la continua máxima de 6 miliamperios. Entonces, en un principio, esto es lo que están detectando estos diferenciales por norma, ¿vale? Todo esto es por norma. Bien. Como veréis, todos los cargadores, muchos de los cargadores modernos ya vienen, muchos, en este caso, Walvox, por ejemplo, una casa española, ya ves, ya vienen con la detección de 6 miliamperios. Tienen equipos integrados que ya lo hacen. Lo normal es instalar este diferencial, ¿vale? En el cuadro, junto con las protecciones necesarias que requiere la norma y el reglamento, pero muchos de los cargadores modernos ya tienen su propia detección de 6 miliamperios. He estado mirando varias marcas y Walvox, Zappi, todos utilizan estos tipos de diferenciales. En este caso, me he guiado un poco de la marca Zappi, en este caso, que hace referencia a la norma, porque no he conseguido descargarmela, pero sí hace, esta marca hace referencia, la marca de cargadores que vienen del Reino Unido y exactamente nos están diciendo que se tienen que comprobar los diferenciales, su corriente continua en forma de rampa y en forma repentina, ¿de acuerdo? No vamos a meternos mucho más en todo esto, como veréis, esta casa tiene unos estudios bastante amplios sobre el tema y os voy a reflejar una tabla que he enmarcado aquí, para que la veáis en modo de resumen, correcto, esta es, ¿vale chicos? Esta es la tabla que quería ver. Esta es la tabla, ¿vale? Esta es la tabla y luego veremos una ampliación de los tiempos de disparo de un diferencial de corriente continua, ¿vale? Esto sí que no lo habéis visto en ninguna parte del mundo, porque me he tomado la molestia de escudriñar y mirar todo este tema. Todo esto se basa en la norma internacional 62.955 y los tiempos de disparo en continua son de 6 miliamperios menor de 10 segundos, de 60 miliamperios menor de 300 milisegundos y de 200 miliamperios menor de 100 milisegundos, ¿de acuerdo? O sea, serían 10 segundos, 0,3 segundos y 0,1 segundos. Esto es lo que establece la norma. Normalmente los diferenciales suelen estar por debajo de estos tiempos, ¿vale? Por lo que he podido comprobar, suelen estar por debajo del segundo, ¿vale? Normalmente esta casa en concreto está fabricando los diferenciales de corriente continua a 900 milisegundos, que es lo que dicen ellos aquí en esta traducción que les he hecho, ¿vale? Aquí tenéis la tabla, ¿vale? La tabla que he extraído, ¿vale? Y esto es referido a la norma, ¿vale? Esto es en corriente continua. De esto sí que no hay nada, ¿vale? Esto supongo que los profesores, los institutos, los cursos de formación y los libros del reglamento se van a tener, pues, en las pilas para tener que incluir todas estas cosas, porque no existe nada en ningún sitio, ¿vale? Bien, esto serían las tablas que ya conocemos todos, de un diferencial en AC. Como veréis, esto ya os sonará bastante, 300 milisegundos, una vez, o sea, menor de 300 milisegundos una vez la intensidad nominal, el doble de su intensidad por debajo de los 150 y cinco veces la intensidad nominal por debajo de los 40 milisegundos. Bueno, después del accidente, vamos a hacer ahora un... Vamos a hacer ahora una... Vamos a comprobar este diferencial con nuestro equipo, con nuestro Kyoritsu, y vamos a establecer que todo esto es cierto y todo esto es verdad. Que esto sí que no lo habéis visto tampoco en ningún sitio, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a coger y vamos a coger nuestro equipo y vamos a conectarlo. Lo vamos a hacer en tiempo real, para que veáis cómo funciona. Vamos a conectar primero aquí la tomatierra, aquí al enchufe, ¿vale? Con un cocodrilo. Y luego tengo en esta largadera, esta largadera, tengo aquí el diferencial alimentado, aguas abajo, aguas, perdón, aguas arriba en el diferencial para que no me salte, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a conectar aquí la banana azul y recordad que este tipo de diferenciales están alimentados y tienen polaridad, ¿vale? Bien. Vamos a poner aquí el... Perdón. Vamos a poner aquí el azul y vamos a poner aquí el... El rojo. Bien. Y vamos a encender el equipo. ¿Vale? Chicos. Bien. A ver si conseguimos que salga todo. Bien. Nosotros entendemos el diferencial, ¿de acuerdo? Le damos una pulsación. Como veréis, se queda en posición intermedia. Es una gran ventaja porque nos está indicando de que ha habido un salto, no que está apagado. Entonces, para apagarlo, tendremos que bajarlo hacia abajo, al cero. ¿Vale? Bien. Lo que primero vamos a comprobar, esperemos aquí que se vea bien, vamos a hacerle todas las pruebas a este diferencial. Vamos a hacerle las pruebas todas en una tabla continua para que veáis un poco cómo funciona el tema. Bien. Vamos a ver. Vamos a cortar el otro lado. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo muchísimo más. Como veréis, en 6 miliamperios ha tardado 410 milisegundos en positivo y 406 milisegundos en negativo. Está dentro de especificaciones. Vamos a darle aquí otra vez. Recordad que es un diferencial del tipo A. Está haciendo las pruebas a un diferencial como si fuera un tipo AC. Luego se le tendría que hacerle las pruebas como si fuera un tipo A, pero ya se las está haciendo como un tipo AC. Y como veréis, los tiempos siempre son un pelín superiores en los del tipo A que los del tipo AC. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veréis, este diferencial estaría OK. Se me ha olvidado deciros al principio que para acceder a esta función, normalmente, como veréis, le damos aquí al tipo de diferencial. Vamos pasando aquí, nos saltamos el tipo B, el tipo F y nos meteríamos en tipo EV. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez para que, o si no, pasamos directamente del auto. Pasamos a una vez la intensidad, que es lo que requiere la norma. Haríamos una rampa de disparo. Aquí veríamos el tiempo en que salta en general este diferencial, 408,8 milisegundos. Ahora vamos a hacer la rampa de disparo. Esto que estáis viendo aquí, chicos, no lo tiene nadie, ¿de acuerdo? O sea, no lo he visto en ningún canal. ¿Fijaros? ¿Vale? Y habría saltado a 4,2 miliamperios en continua. O sea, antes de los 6 miliamperios. ¿De acuerdo? Ya le habríamos hecho todas las pruebas. Podemos hacer la repetición para que veáis la jugada, cómo funciona. Le damos aquí y vamos a ir guardando los datos directamente en nuestro equipo. Os lo voy a repetir para que lo veáis todo y así no tengáis que repetir el vídeo. A la mitad de su intensidad normal, este aparato lo hace a 2.000 milisegundos, o sea, 2 segundos en vez de ir a 0,3. Volvemos a rearmar otra vez. ¿Vale? Recordad que a esta diferencial habría que hacerle las pruebas del tipo A. Las está haciendo a 6 miliamperios y el tipo AC. ¿De acuerdo? Recordad que a un diferencial siempre hay que hacerle todas las pruebas para las que está capacitado hacia atrás. Bien. Como veréis, ha pasado la prueba y las pruebas son exactamente igual. Le damos aquí a guardar y le damos a guardar todos los datos. Si nosotros aquí le damos aquí a Enter, perdón, es que no me he equivocado. Si nosotros le damos aquí a Recal, veis, tenemos aquí a las 21.47 tenemos todos los datos guardados. ¿Vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le damos aquí, vamos a hacer las pruebas y también lo vamos a guardar. Vale. Y vamos a hacer la intensidad de rampa. Veis, 4,2. ¿Vale? Cogemos y le damos a memorizar y salvamos los datos. ¿Vale? Como veréis, es muy importante tener equipos ya avanzados, equipos que nos permitan ir con el siglo XXI. Este equipo nos permite comprobar este tipo de diferenciales para lo que son los cargadores de vehículos. Hay muchos que se quedan en el sistema B. Como veréis, es muy gráfico, es muy intuitivo, se hace muy bien, es muy fácil y no es nada engorroso guardar los datos, no es nada engorroso hacer la verificación. ¿Vale? Sería también interesante. Pero bueno, de todas maneras, ya habéis visto la capacidad de este equipo con todos los tipos de diferenciales que pueda cometer. Y, en fin, aquí va esta primicia un poco de este tipo de diferenciales, que es un tipo de diferencial para cargadores de vehículos de 6 miliamperios y del tipo A, que no existe nada. No he visto nada parecido de este vídeo. Bien, chicos, ya sabéis lo de siempre. Aquí en este canal compartimos el conocimiento. Y bien, y acordaros de suscribiros a este pequeño y humilde canal de momento. Y nos vemos en el próximo vídeo.